Música Hoy jueves queremos contarles que el municipio va a presentar ante los frentistas un proyecto para la renovación y modernización de calle Urquiza. Esta noche a las 20 y 30 se va a realizar una reunión con los propietarios de inmuebles ubicados entre avenida 9 de Julio y Sarmiento. La misma tendrá lugar en el centro cultural municipal. En este sentido, algunas de las tareas a realizar por el gobierno local implican la renovación y ampliación de veredas, colocación de nueva iluminación pública LED, colocación de mobiliario nuevo y moderno, renovación de la cartelería pública, regulación de la cartelería privada, toldos y voladizos, parquización, reforestación y colocación de árboles en todo el corredor. Hasta acá llegamos con el informe de hoy, volveremos mañana. Gracias. 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 Gracias.